Hola, soy Brisa Hernández, diseñadora de modas y ganadora en esta décima edición del concurso Diseñador Emergente de Nicaragua Diseña. En mi segundo año trabajando con Nicaragua Diseña, presenté para este año una colección llamada Esencia, que sinceramente desde que terminé lo que fue Nicaragua Diseña 2020, comencé a pensar Nicaragua Diseña 2021, y dije quiero presentar algo que me represente como diseñadora, algo que digan, ok, desde la pieza número 1 hasta la pieza número 20, 25, ok, esto es Brisa Hernández. Fue una gran sorpresa cuando llamaron mi nombre, que había ganado una beca y para mí fue algo como que sorprendente, porque me abría una puerta impactante a lo que el universo, al mundo, yo lo mire así como que bien inmenso, y sinceramente estoy muy contenta y agradecida con la plataforma. Mi compromiso con Nicaragua Diseña y para mi propia marca Brisa Hernández, yo siento que es cada día mejorar y cada día estar con una constante armonía con esta plataforma que ha abierto tantas puertas y tantas oportunidades a nosotros como jóvenes, y en lo personal siento que Nicaragua Diseña conmigo ha sido una gran oportunidad, y lo sigue siendo y sé que a la mano con ellos lo seguirá haciendo para próximos proyectos, y junto a este premio yo siento que sinceramente mi vida está cambiando y va a cambiar mucho más allá, y siempre creando hermosas colecciones innovadoras y creativas.